El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Cazahubón, informó que el atentado del sábado es un acto de terrorismo contra ciudadanos mexicanos y, de ser necesario, se pedirá la extradición del culpable. Definitivamente vamos a presentar un caso en contra de la venta y distribución de armas como el arma de asalto que cegó la vida de los ocho mexicanos y de, hasta ahora, ya 14 norteamericanos. Como la ley mexicana dice que este acto es un acto de terrorismo, la Fiscalía General de la República ya está integrando la carpeta de investigación y será la primera carpeta de investigación de esta importancia en la historia de México sobre terrorismo en territorio de los Estados Unidos. De acuerdo a la ley y al derecho internacional, México puede participar no solo en la representación de las víctimas, sino de acuerdo a su propia ley, que es la ley que establece el Código Penal, que este es un caso de terrorismo. En conferencia de prensa desde el Consulado General de México en El Paso, Texas, el canciller dijo que los familiares de los mexicanos fallecidos cuentan con el apoyo del Gobierno de la República. En total, a esta hora, son ocho los que han fallecido y tenemos seis hospitalizados con diferentes grados de gravedad. Hablamos con los jefes médicos de todas y todos ellos y les hemos traído un mensaje de solidaridad, de consuelo, de apoyo de todo México y de la comunidad México en todo el mundo. México definitivamente va a participar en este proceso, en el juicio, ahora en la investigación, en reunir la información, posteriormente en el juicio, porque hay ocho mexicanas y mexicanas que perdieron la vida. También quiero informarles que a las familias les hemos hecho saber que cuentan con el apoyo del Gobierno de México. Le hemos pedido al alcalde, y mañana lo haremos también con las autoridades judiciales, para que se entreguen los cuerpos lo más rápido posible de las ocho personas fallecidas a sus familias. El funcionario enfatizó que el Gobierno mexicano incluirá una carpeta de investigación por terrorismo. En síntesis, presentaremos casos contra armas, participaremos en investigaciones y en el juicio por conducto de la Fiscalía General de la República, se incluye o se hará una carpeta de investigación en torno al terrorismo, porque esto es lo que fue, y no se descarta la solicitud de extradición si el Fiscal General de México ha sido decidido. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.